En el promenio vamos a presentar por segundo año consecutivo el proyecto de sensibilización e información sobre los riesgos asociados al alcohol y otras drogas en el contexto de la acción. Es un proyecto que se inicia el pasado año, el ayuntamiento apuesta por él porque observamos que las fechas previas a las fiestas patronales, en este caso las fiestas de nuestra ciudad, se producen incremento del consumo de alcohol y otro tipo de sustancias. La mejor manera de intervenir con los jóvenes, más que muchas veces, es hacer charlas y contarles es intervenir en el contexto de ocio, que es verdaderamente donde ellos se divierten y donde se les puede hablar en el idioma que ellos les gusta escuchar y no soltarles las típicas charlas que muchas veces no llenan en ningún sitio. Con lo cual nos proponemos intervenir en el contexto de ocio, surge este proyecto, quedamos ahí cuartos, es un proyecto que surge con muchísima ilusión, contamos con el consejo de la fuente que se ha pasado año para llevarlo a cabo y este año nuevamente hemos decidido buscar su colaboración porque tiene un grupo de mediadores juveniles que son fundamentales para que esta actividad se lleve a cabo de manera satisfactoria. Su objetivo fundamental es llegar a los jóvenes en sus cuartos, los mediadores juveniles hablan a los cuartos, hablan con los chicos y de alguna manera les informan y les sensibilizan sobre las consecuencias del consumo de alcohol y otro tipo de sustancias. La forma de hacerlo, pues en vez de soltar, repito, la charla que no es agradable, ni es dináctico, ni nos sirve para nada, ni práctico, pues entonces a través de un juego de mesa, un juego de mesa de ida y vuelta, un juego de mesa del consejo, en el que a través de preguntas y respuestas que tienen que ver con el tema de la prevención y la sensibilización contra el consumo de drogas, pues los chicos van respondiendo a las distintas preguntas. Se presentarán todos los grupos que se presenten para hablar de la dinámica interna de funcionamiento y luego está Antonio, que es el presidente del consejo, pero yo os hablo de la modalidad y de cuál es la intención de la idea del ayuntamiento con este programa, pues a través de preguntas y respuestas surge, al final, bueno, primero hay unas fases previas que tienen lugar en los cuartos de los chicos inscritos, se puede decir desde este momento hasta el año 19, y entonces, aparte de esas fases previas, llega la final que tendrá lugar en el centro joven. El objetivo, repito, sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de un óxido sin contaminantes, sin drogas, sin alcohol y enseñarse a disfrutar de muchísimas maneras que puede ser. El objetivo del ayuntamiento sigue siendo estar con los jóvenes y muchísimo más a través del plan de prevención del Plan Municipal de Drogas y de la Consejalía de Juventud. Por mi parte, nada más, apostar por el segundo año consecutivo, apostar por los jóvenes y que yo estoy segura que los jóvenes, hablando con jóvenes, es la mejor manera de entenderse y que nosotros, pues, volveremos a confiar en los mediadores que desempeñan en esta actividad, por decirlo así, o en este aspecto de la personalidad. Por mi parte, muchísimas gracias y les voy a hacer la palabra en toda la presidencia. Muchas gracias, Rosa. En primer lugar, agradeceros a todos vosotros por nuestra colaboración. Sin vosotros esto tampoco sería posible, desde luego. Agradecer también a todos los voluntarios y a los mediadores, aquí tengo a todos presentes. Y voy a proceder a hablar de qué consiste la actividad. Mira, la actividad, como ya ha dicho Rosa, consiste en que el grupo de mediadores de Consejo va a intentar ir a los cuartos a hablar a los chicos sobre esta actividad que vamos a realizar. Entonces, la intención es que ellos se apunten, ya lo realizaron el año pasado, varios de ellos apuntaron. Y la fecha de tope va a apuntarse es hasta el 19 de agosto. El torneo se realizará entre el 30 y el 23. Los grupos para apuntarse tienen que ser de una misma cualidad, entre 4 y 6 chavales. Sería interesante que pudieran tener cuarto, pero si no tienen cuarto, no le vamos a cerrar las puertas a nadie, desde luego. Una de las cosas que quisiera destacar es que la actividad, entre otras cosas, se les va a dar pizza, Coca-Cola, y consiste en reírse. Van a aprender, pero eso va a ser algo que sucederá sin creerlo. Realmente consiste en que se les pase el tiempo. ¿Qué le ha ido a los chicos? Sí. Sin más, todas las partes del concurso están puestas en los proyectos que tenemos. Para apuntarse pueden ir al Consejo de la Juventud en el centro cívico, en el centro joven del aparcamiento del Silo. Está el número de teléfono, el mail, a través de cualquier día se pueden apuntar. Creo que es muy fácil contactar con el Consejo, y eso es lo que es el servicio de juventud en el departamento. Es importante que el premio que le ha dicho de Tipsy Air 3 es para todos los participantes, y que hay un premio para ganador que es de 150 euros, y un segundo premio para el que es de segundo de 50 euros. Bueno, continuo, quería añadir que esta es la última actividad que vamos a realizar con el servicio de prevención de drogas este año. Hemos realizado varias, estuvimos realizando actividades en la feria de asociaciones, estuvimos realizando otra actividad en el de esta noche en la AGO, se hizo otra actividad el día de contra el consumo de drogas, y esta va a ser la última actividad, pero no por ello se va a quedar para el plan. Se va a seguir dando formación a los enviadores, y ellos siguen en activo todos los días, porque, como ya hemos recalcado alguna vez en ruedas de prevención de drogas, la intención de este plan es que los mediadores están ahí en el núcleo, con todos los jóvenes, y ellos siempre están actuando porque forman parte de ellos, es muy tarde. Y sin más, no sé si le dejo algo, me he pasado la palabra a ella, es una de las mediadores que más tiempo lloran, le podéis preguntar sobre el juego, sobre las actividades, Yo, sobre todo, como mediadora, quiero recalcar los aspectos desde las personas jóvenes. El juego es muy divertido, varias personas que hemos jugado en ocasiones anteriores, y se parece, tiene seis pruebas diferentes, y se parece un poco al party. Entonces, mientras tú pongas a jugar en este juego, pues apenas se nota que es un juego de prevención, sino que simplemente realizas las pruebas y te diviertes con las personas que también participan. Y sobre el grupo de mediadores, pues seguimos ahí, estamos, sobre todo, lo que tiene que ver con todo lo relativo a la mediación, es que somos personas activas, que al tener una edad, pues muy parecida a todos los jóvenes que están en cada obra, pues podemos estar dentro de los cuartos, y somos personas que nos relacionamos y que estamos en el foco. Entonces, lo que yo querría resaltar de esta actividad, es que es precisamente en los cuartos donde está, pues, el megollo de la cuestión, digamos, allí es donde las drogas, pues, por experiencia propia, pues suelen estar, es un espacio donde los jóvenes tienen, están aislados, fuera del mundo de los adultos, y es su propio espacio. Entonces, allí es donde queremos entrar, y entramos, pues utilizando esta actividad, y creo que es muy interesante. ¿Cuántos cuartos sois? ¿Cuántos días dois? Más o menos, no lo sé. Aún nos entran, a otros salen, pero... ¿Qué duelen? ¿Cuántos días dois? ¿Cuántos días dois? ¿O rechazan? ¿Es que nada más, así, exactamente, cuando váis? ¿Hemos dicho que... No, más que nada... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Es porque... No, 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 no. No, no, no. Sí, no, 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 no. No, no, no. La edad para apuntarse, la edad ideal, es entre 15 y 24 años. Los equipos son entre 4 y 5 personas, y eso, bueno, yo al equipo de mediadores entré más que nada porque me parecía muy buena la idea y porque después de estar nosotros que habíamos pasado por esas edades más difíciles hacía poco pues bueno, pues está bien echar una mano también a otros que lo pueden estar pasando peor y no sé, era interesante Sí, bueno, desde mi punto de vista parte del juego que es cuando, bueno, yo el año pasado me apunté, no estaba en mediadores ni nada y la verdad es que cuando empecé a jugar tampoco me di cuenta que era sobre las drogas y tal porque, bueno, lo hice por divertirme con mis amigos pero sinceramente que luego aprendo de varias cosas porque yo estaba ya luego por la noche y decía, mira, esto lo hemos dado en el juego, no sé qué, quizás tal cosa y luego ya, pues este año me animé a participar en lo de mediadores y tal porque quería informar a mis amigos, estar ahí activo con las drogas y las cosas y no sé, la verdad es que el juego es muy bueno en contra de las drogas 75 jóvenes participaron un año pasado en el primer torneo del curso ¿Hay algún catastro de cuartos así para que vosotros os podáis pensar en la gente? Sí, su conocimiento o simplemente su conocimiento Nosotros tenemos un mapa en el que hemos marcado diferentes cuartos que sabemos que están y entonces nosotros vamos a ir, bueno, eso, que de jueves a domingo de esta semana y de la siguiente nosotros vamos a ir a los cuartos a informarles y a eso, y a ninguna empresa a participar y luego, pues ellos, pues para inscribirse dentro del centro joven o al consejo de la juventud o al teléfono o presencialmente Ellos lo que hicimos el año pasado fue hacer un estudio con uno de los cuartos de Calahorra con ellos que no estaban, con los que estaban los mediadores que había, pues un poco un apuesto en común de todos los cuartos más grandes donde había más jóvenes y entonces hizo una especie de mapa inicial que se va cambiando porque claro, los cuartos ya sabéis que hoy este año hay unos cuartos, año no hay otros pero en función de este mapa, es en función de ver dónde están, qué bonpos hay, personas más o menos receptivas y luego, sobre todo, trabajan los mediadores que se lo patean literalmente en los cuartos y que lo reciben bien, lo reciben muy bien no me imagino a un adulto entrando a un cuarto y diciéndoles, vengo a deciros que no consumáis drogas no, pues entonces ellos llegan y, como dice Raúl, llegan y hablan de cosas que les preocupan a ambos entonces únicamente les informan es una campaña, no de, sino de, no de dar la chapa ni de contar una historia no sabes lo que te va a pasar, sino de decir, oye, que sepas que si consumas las sustancias son estas luego, ahora eres libre de consumir, pero tú tienes tu libre elección pero tienes que conocerlo, porque muchas veces se dejan llevar porque parece que nunca pasa nada, pero ¿qué pasa? entonces pues, la obligación nuestra como ayuntamiento es que estén informados los jóvenes y luego agradecer sobre todo a los chicos que se implican de esta forma tan altruista, desinteresada y comprometida con sus mismos, y bueno, me parece que es la esencia de este torneo de intercuartos ¿u recherchan? una de las cuartos, cada cuartos, digamos, forma un grupo, ¿no? ¿cuartos lo tienen? hay equipos dentro de un cuartos ¿el grupo? no entre cuatro, seis, tres personas si hay tretas personas, ajá y al pensar en cuartos compartidos que por pagar menos renta pues igual hay cinco o seis cuadrillas a poder competir entre las cuadrillas del mismo cuartos Otra cosita, digamos que es un juego de preguntas y respuestas, esas preguntas, quién las ha elaborado y cuántas son las posibilidades. Pues las hicimos hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace dos o tres años. Sí, sí. Y el grupo de mediadores la realizó todo el juego prácticamente. Esa fue ida y vuelta al Consejo, el que se utiliza como base de este torneo. Ha tenido muy buena aceptación, se ha mandado por ir a estas partes de España y creo que lo están utilizando. No ha tenido más salida porque resulta muy costoso la bola del juego, o sea, una pequeña tirada como somos nosotros. Pero sí que tiene muchas solicitudes y creo que se, bueno, creo no, se sigue usando y sigue siendo funcional. No hay ni un solo juego parecido en España, me atrevería a decir. No hay ni un solo juego parecido. Sin duda. Sin duda. No hay ni un solo juego de...